La cuestión principal fue que la primera parte de la sentencia, la que afecta además a los primeros artículos, la que habla de la nación catalana, la lengua de Cataluña, etc., fue muy maltratada. Maltratada y maltratada, es decir, desconsiderada. Y esa parte provocó una enorme irritación en la población de Cataluña. Además, la sentencia tardó mucho en hacerse. Salía cada día en la prensa que estaba a punto y que sería terrible. Dividió a los magistrados por orientación política en dos bandos. Cada uno filtraba a la prensa su propia visión y era un escándalo. Es decir, la sentencia fue muy mala, pero sobre todo por la parte ideológica, más que por la jurídica estrictamente. Y aún más por la manera en que se elaboró. En que nos mostró unos magistrados muy poco preocupados por una buena aplicación de la Constitución y muy partidistas. Por tanto, la sentencia es mala, pero yo no conozco ninguna sentencia que haya cambiado totalmente la historia de un país. Es decir, no hay para tanto. Una sentencia se puede corregir con otra sentencia posterior. Se le ha dado demasiada importancia, yo creo. La sentencia se puede corregir con otra sentencia, yo creo que la sentencia se puede corregir con otra sentencia.